En el marco de la Feria Internacional 2024 de Huamantla, ayer se celebró la muy conocida y célebre Noche que Nadie Duerme. Como ya es tradición, las calles del municipio se pintaron de colores con las enormes alfombras de acerrín y flores creadas por artesanos locales en homenaje a la Virgen de la Caridad. Para garantizar la seguridad de los asistentes, elementos de la Policía Municipal desplegaron un operativo especial con cámaras de videovigilancia en puntos estratégicos de ese municipio. Gracias.